Y ella se desespera, y de que tenga paciencia, no dejes que salga afuera. Bonita pinca de adobe, puerta de encino y mezquite. Si me roban sus amores, tu incursera me desquite. Jamás, jamás me traiciones, que si tu amor se me pierde. A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde. Bonita pinca de adobe, tú sabes cuánto la quiero. No dejes que otro hombre, me la gane por dinero. Bonita pinca de adobe, puerta de encino y mezquite. Si me roban sus amores, tu incursera me desquite. Jamás, jamás me traiciones, que si tu amor se me pierde. A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde.